En el pisco de comunes, en la zona de resumen, que toda la gente empieza a hacer la crisis, que se llama a través de la zona, 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 de la zona. Gracias. Estamos en medio de la gente arriba. ¿Vale? No, no. Que se petima. ¿Vale? 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 Va a estar arriba. ¿Vale? Vamos a probar. ¿Vale? 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!